Él está aquí Su presencia enciende Su presencia desciende en este momento Con maravillas, con prodigios Levanta tu manito, levanta ahí está la unción de Dios Enfermos están siendo sanos por su presencia Y a la presencia de Dios tiembla toda la tierra Dice el Señor Oh el Espíritu Santo ha descendido Levanta tu mano aquí Señor, dile aquí, aquí, aquí Ven aquí, dile Ven a mí Señor Oh aquí Señor tu presencia Quédate conmigo, dile, quédate conmigo Que tu presencia esté siempre conmigo Señor Oh Espíritu Santo, 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 Santo Y muchos jóvenes son cambiados en esta tarde Muchos hermanos son cambiados en este momento A la presencia de Dios Corazones son cambiados Mentes son cambiadas por el Espíritu Santo Tal vez decías yo no sirvo para nada No, sirves para Dios Tal vez mucho te menospreciaba Pero es algo importante para Dios Hoy Dios te dice Quien te ama Levanta tu manito bien altas Y dile gracias Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Te alabo y te bendigo Te alabo y te bendigo Exalto tu nombre Señor Exalto tu nombre Gracias Jesús Gracias Jesús Así con tu mano levantadas Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios Fuertes aplausos para Cristo Gracias Señor Eso, cuántos dicen gracias Señor Cuántos están felices Amén Dile al hermano de tu lado Bien que le has adorado al Señor Amén Sabes por qué La Biblia dice mi amado Que entremos por sus puertas Con la acción de gracias Amén Amén Cuántos le han dado gracias al Señor A ver levante su mano Amén Le hemos agradecido Amén Le has dicho gracias Señor Por darle un día más de vida Y dice entren por sus atrios Con la acción de alabanza Cuántos le están alabando al Señor A ver levante su mano Cuántos le están dando la gloria El día de hoy A ver un grito de júbilo Un grito de guerra A su nombre Eso a ver una vueltita para el Señor A ver A ver los que están vivos Al otro lado A ver vamos Todo aquel que respire Alabe Ay parece que Algunitos saben Todo aquel que respire Eso a ver A ver respira Respiro díganlo Todos respiran No creo que aquí haya un Un muerto No mi amado No mi amado Así que si respiras Tienes que alabarle al Señor Mi amado Y ahí el Espíritu Santo Va a descender a tu vida Y va a pasar un milagro El día de hoy Amén Amén Cuántos a ver le van a alabar Con sus manos Amén Cuántos le van a alabar Con sus pies Amén A ver levante su manito Arriba, arriba, arriba Levanta tu manito Arriba Toditos A ver los que no están Levantando No tienen manos ¿Qué ha pasado? Levanta tu manito Arriba Mi amado Levanta A ver tus pies Vamos, vamos Calentando Clarito Medio, medio Medio que suena Es porque no has podido Medio que ya no No te has movido mucho Pero hoy le vamos A alabar al Señor Amén Amén Cuántos tienen un Dios Grande, todopoderoso Diga mi Dios Es grande Mi Dios es grande Mi Dios es todopoderoso Y Dios es todopoderoso Eso, levanta tus manos Y dale un poderoso aplauso Al Rey de Reyes Eso Eso, vamos Hermano César Vente aquí a mi lado Vamos, vamos Vamos Vamos, levante su puñito Arriba Vamos Grande y fuerte Es nuestro Dios Grande y fuerte Eso Grande y fuerte Es nuestro Dios Vamos Vamos Remolimiento Eso Eso, vamos Vamos Grande y fuerte Es nuestro Dios Eso, vamos Vamos Aleluya Un grito Un grito de jupiro Un grito de guerra Puedes de Dios A dos Dile Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Grande y fuerte Es nuestro Dios Levanta tu manito Grande y fuerte Es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda gloria y honra sea para mí Es haber un grito de júbilo Grande y fuerte es nuestro Dios Vamos saltando Grande y fuerte es nuestro Dios Es salta para Cristo Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ver Eso, a ver, un grito de júbilo Eso, a ver, ¿cuántos tienen un Dios grande? Levante, yo tengo un Dios grande, diga Ahora solamente las mujeres van a cantar en este momento Levante su mano las varonas de Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Eso, vamos, varona Grande y fuerte es nuestro Dios Y fuerte es nuestro Dios Grande 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 y fuerte es nuestro Dios Aleluya Fuertes aplausos para Cristo Eso Eso apláudele fuerte amado Apláudele fuerte al Rey de Reyes Los que tienen un Dios grande Apláudele fuerte amado Dile al hermano de tu lado Nuestro Dios es grande dile Dile, dile Porque mi amado ¿Acaso nuestro Dios ha perdido alguna batalla? No ha perdido Tu problema ya está vencido Aleluya Ya está vencido en el nombre de Jesús Así que solamente tienes que darle la gloria Y ahí mi amado hermano va a suceder el milagro Te vas a ir libre, te vas a ir sano de este lugar Un grito de júbilo con cinco vueltas Uno Eso Dos Tres Cuatro Y cinco Eso 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 Písele el diablo Písele Eso Hey Hey Eso Eso vamos Alábale Y esa vueltita para Cristo Un grito de júbilo Un grito de guerra Poder de Dios Levanta tu manito Dilo fuerte Quiero cantarte Dios Eso Levanta tu manito Y alabarte con todo el alma Queremos cantar de Dios Quiero cantar de Dios Levanta tu manito Y alabarte con todo el alma Como los pajarillos Como los pajarillos Y alaban en las mañanas Eso ¡Lancarlo! Como los pajarillos Y alaban en las mañanas ¡Las flores te alaban! Las flores te alaban Eso Alábale al Señor Con su aroma y sus colores ¡Las flores te alaban! Te damos la gloria Con su aroma y sus colores Así yo quiero Así yo quiero alabarte Con el corazón Así yo quiero alabarte Con el corazón Eso Cuánto Le alaban con el corazón Vamos al tanto Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Esa vueltita para el Señor Y ese grito de jubilo Y ese grito de guerra Júlio de Dios Aleluya Levanta tu manito Y alabale al Señor Quiero cantarte Dios Oh y alabarte con todo el alma Y alabarte con todo el alma Quiero cantarte oh Dios Quiero cantarte oh Dios Sí Señor Sí Señor Y alabarte con todo el alma Y todo el alma Como los pajarillos Te alaban en las mañanas ¡Alábale! Como los pajarillos Te alaban en las mañanas ¡Eso! ¡Vamos! Las flores se alaban Con su aroma y sus colores Con su aroma y sus colores Las flores se alaban Con su aroma y sus colores Así yo quiero alabarte Señor Así yo quiero alabarte Con el corazón Sí Señor Así yo quiero alabarte Con el corazón Díganlo chico Así yo quiero alabarte Con el corazón ¡Girálo! ¡Girálo! Así yo quiero alabarte Con el corazón ¡Eso! ¡Vamos al tanto! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Eso a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su gloria! ¡Eso vamos remolimiento! ¡Aleluya! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira para Cristo! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira para Cristo! ¡Eso! Como los pajarillos Te alaban en las mañanas ¡Eso! Como los pajarillos Te alaban en las mañanas ¡Dilo fuerte! Así yo quiero alabarte Con el corazón ¡Eso! ¡Danzan a ver! Así yo quiero alabarte Con el corazón ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Alguien silbe! ¡Alguien grite Con el Jesucristo! ¡Eso! ¡Cuántos! ¿Cuántos quieren seguir Alabándole al Señor? A ver que se escuche Pues que siga Celebrate 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 ¡Oh! ¡Celebremos! ¡Oh! ¿Cuántos quieren celebrar En esta noche? ¡Oh! Vengan todos Y celebren ¿Por qué? Porque Dios Ha hecho grandes maravillas Dios va a hacer Grandes maravillas El día de hoy Mi amado hermano Así que celébrale Cántale Alégrate Porque un milagro Viene para tu vida Y de noche Levanta tu manito arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Celebrando su poder! A ver dónde están Los más que vencedores Aquí adelante Aquí adelante ¡Vamos! ¡Pásenlos más que vencedores! ¡Eso es alabarte! A ver con una vueltita Como el que viene A la iglesia ¡Eso! En el nombre Del Señor ¡Oh! ¡Cuántos vienen En el nombre del Señor! ¡Celebraremos su poder! ¡Levanta tu manito arriba! ¡Levanta tu mano! ¡Y confesamos señores Esta noche Va a suceder Milagros y maravillas Y los ojos De los ciegos Se abrirán Y ellos verán ¡Oh! ¡Sí Señor! Los oídos De los ornos Oirán ¡Oh! ¡El cojo saltará! Y la iglesia Saltará ¡Eso! Con el arpa Danzará ¡Danzará! La lengua De los muros Cantará Esos cuantos están cantando En esta noche Vamos cantando ¡Eso! Vamos al tanto ¡Eso! ¡Jesú! 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 Y ese grito de jubilón ¡Eso! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Su voz se oirá! ¡Nadie lo detendrá! ¡Al poderoso de Israel! ¡Porque es el poderoso de Israel! ¡Gíralo, gíralo! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Su voz se oirá! ¡Nadie lo detendrá! ¡Al poderoso de Israel! ¡Y los ocho cantaremos! ¡Celebrando su poder! ¡Con alegría de corazón! ¡Eso! ¡Eso levanta su malito! ¡Con el que va con la flota! ¡Al monte de Jehová! ¡Celebraremos su poder! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Su voz se oirá! ¡Nadie lo detendrá! ¡Al poderoso de Israel! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Su voz se oirá! ¡Su voz se oirá! ¡Nadie lo detendrá! ¡Al poderoso de Israel! ¡Y los ojos de los ciegos! ¡Celebrando ellos verán! ¡Los oídos de los sordos oirá! ¡Y el coco saltará! ¡Con el arpa lanzará! ¡La lengua de los judos cantará! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Lanzándole! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Su voz se oirá! ¡Nadie lo detendrá! ¡Al poderoso de Israel! ¡Eso es el poderoso de Israel! ¡Es el poderoso de Israel! ¡Levanta tu malito! ¡El poderoso de Israel! ¡Lanzándole al poderoso de Israel! ¡Su voz se oirá! ¡Nadie lo detendrá! ¡Al poderoso de Israel! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cantaré al Señor por siempre! ¡Vamos, revolviendo! ¡Su diestra es todo poder! ¡Cantaré al Señor por siempre! ¡Eso! ¡Su diestra es todo poder! ¡Echo a la mano! ¡Quién nos perseguí! ¡No! ¡Ginete y caballo! ¡Echo a la mano! ¡Echo a la mano! ¡Quién nos perseguía! ¡Ginete y caballo! ¡Echo a la mano! ¡Vamos, revolviendo! ¡Echo a la mano! ¡Los carros del Faraón! ¡Eso! ¡Hey, hey! La la la... Mi padre es Dios y yo le exhalto Y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar los carros del faraón 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 Es una familia muy amada Muy allegada a nosotros Realmente me siento muy contento De tenerlos aquí Pastor Marco López Bienvenido a la Iglesia Central Aquí en Santa Cruz Gracias Señor Danicito, Pastor Dani Dios te bendiga Un placer Dios te bendiga, bendiciones amados La paz del Señor sea con todos ustedes Amén Los amamos mucho Hemos traído harta unción desde La Paz Cargado, cargados estamos Me he traído tres ayudantes Por si acaso para que traigan Sus hijitos Vengan chatos Eso Bienvenido 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 Ahí está Nicolás José Isaías Ellos vinieron cuando eran de este tamaño Ahora miren tan grandes están Y así también va a ser la Iglesia La unción va a crecer La unción va a crecer ¿Cuánto dicen amén? Lo recibo Diga, lo recibo La unción va a crecer 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 Gracias Señor Un saludo Un saludo, un saludo Saluden a la Iglesia Amados Bendiciones Que la paz de Dios Este en todas sus vidas Amén Que Dios los bendiga mucho Hemos traído la verdad Me siento muy alegre Desde La Paz Veía las transmisiones en vivo Y decía Yo quiero estar ahí Porque se siente aquí Una unción tremenda Del Espíritu Santo Aquí se siente algo Muy grande Una unción que No sé Me da ganas de bailar Me da ganas de gozarme Así que hoy vamos Al de tu lado Dile hoy vas a ser muy bendecido Hoy es tu día Dile al de tu lado Porque hoy va a ser Un día de mucha bendición Porque es un día Del Señor Un día donde todos Le vamos a alabar Vamos a gozar Con el Espíritu Santo Y como no Escuchando la poderosa Palabra del Señor Así que Que Dios los bendiga mucho Los amamos Estamos para servirles Saludos desde La Paz De nuestro amado Pastor Israel Pastora Ángela Que son los pastores De jóvenes De allá Aquí hemos venido Con toda la alegría Con todo gozo Porque hemos visto aquí Una unción muy grande Una unción poderosa Y esto va a ir De Santa Cruz A las naciones Así va a ser Que Dios los bendiga Bendiciones Amados hermanos Bueno Como dijo Mi papá Yo conocí esta iglesia Desde chiquito Ya muchos Se acordaron de mi Otros recién me conocen Y yo sé que A esta iglesia Ha tocado A muchas personas Y lo va a seguir haciendo Por el poder de Dios Porque esta iglesia Va a ser muy levantada Por el Espíritu Santo Que la paz de Dios Este More en sus En sus corazones Amados hermanos Y que todos Sigan con el mismo gozo Y con la misma fe Alabando a nuestro Señor Jesucristo Amén Bendiciones amados Amados La paz de Dios Sea con todos ustedes Amén Estamos acá En la iglesia De Santa Cruz Como lo decía Mi hermano Hace un momento Nosotros si Vemos las transmisiones Por Facebook Y vemos como Se danzan Como hay ese gozo En el corazón Y están danzando Y es como que No solo nosotros Los vemos Sino que hay Mucha gente Que debe estar Viendo en Santa Cruz Y deben contagiar Esa alegría Y el Espíritu Santo También se mueve En este lugar Y yo creo Que este Es el tiempo De Santa Cruz Donde el Señor Va a levantar Siervos Pastores De aquí van a ir De Bolivia A las naciones Con el poder Con el poder De Dios Amados A ver a ver Eso estaba bien De prohibita ¿Dónde están De venir acá? De venir acá Él te va a bendecir En lo que tengas En tu corazón En el anhelo Más grande Si quieres una casa El Señor Te va a dar Una casa De cinco pisos Si tú le estás Pidiendo al Señor Un auto El Señor Te va a bendecir Con el auto Último modelo Si quieres que tu familia Sea toda salva Yo creo que ya Deberías estar Alistando unas ideas Más Porque el Señor Ya desde hoy Va a hacer la obra La paz de Dios Sea con todos Ustedes Amados Gracias Señor Gracias Señor Amén Y bueno Que privilegio Tenerles en este lugar Y hoy el Pastor Marco López Va a traernos El mensaje Así que Todos atentos Porque algo lindo El Señor Va a hacer esta noche Amén Amén Adelante Amado Denle un fuerte aplauso Al Señor Fuerte pero fuerte Fuerte Gracias le damos Al Señor No queremos Olvidarnos Hermanos En esta hora Tome asiento Y lo hemos estado Y se ha estado Haciendo Durante todo este día Y por eso Vemos acá Unas de los Frolar Y un aseglo Para conmemorar A un hombre Muy valiente Amén Que ha sabido Pelear La buena batalla Y que ahora Está en la presencia De nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Sabe? Muchos O pocos Entienden Lo que realmente Dice la palabra De Dios Pero esto de Dios Pero esto de acá Bien Amén Por eso hermano Por eso hermano Aquí en este día No has venido A perder el tiempo Has venido A gozarte En el Señor En la presencia De Dios Y de aquí Un pesito Un pesito Un pesito Al salir Una monedita Un milagrito Vas a decir Pero un milagrazo Es que tú llegues A tu casa Y tu familia Te esté esperando Con ganas De servirle Al Señor Con ganas De venir A la iglesia Que mañana Despiertes Y recibas Una poderosa Bendición Amén Por eso Pablo Decía El vivir Es Cristo Y si muero Es ganancia Amén Porque si vivo Para Cristo Vivo Y si muero Para Cristo Muero Cuanto dice Gloria a Dios Así que aquí Nos vamos a gozar Cada domingo Hermano Cada vez Que vengas A este lugar Tienes que venirte A gozar No a cumplir Porque muchos Domingo es día De ir a la iglesia Estoy yendo a la iglesia Tengo que cumplir No Aquí no se cumple nada Aquí tienes que venir A recibir Aquí tienes que venir A cambiar Aquí tienes que venir A llevarte Unos milagrazos Aquí tienes que venir A gozarte De todas las cosas Que no te has gozado Durante la semana Este es tu día Esta es tu noche Aleluya Y Dios tiene preparado Grandes cosas Para tu vida Amén Así que hermano Póngase de pie Un ratito Vamos a hacer homenaje A este siervo Del Señor Que lo vamos a tener Aquí en el corazón Y con esperanza Vamos a esperar La venida del Señor Amén Filipenses 413 Que dice Que cuando Dios Nuestro Señor Toque la trompeta Los muertos en Cristo Se suscitarán primero Luego nosotros Los que habíamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Aleluya Así que No es un adiós Es un hasta pronto Vamos a hacer un minutito De silencio Hermanos amados Pero con gozo Con la alegría En nuestro corazón De que Él Nuestro pastor Ya está en el reino De los cielos Ya está en las moradas Que Jesús ha ido A preparar Para nosotros Amén hermanos Así que Hacemos un minutito Dando gracias Al Señor Por la vida De nuestro pastor José Que a muchos Ha predicado Que a muchos Ha enseñado Y que ahora Lo vamos a tener Vivo todavía Aquí en el corazón Pero muy pronto Cuando el Señor Venga Otra vez Lo vamos a tener En cuerpo Cuanto dicen Amén Pero en un cuerpo Glorificado Cuanto dicen Gloria a Dios Donde ya no hay Enfermedad Donde ya no hay dolor Señor Te damos gracias Para esta vida Lo que si te pedimos Es que en este tiempo Señor pongas paz En el corazón De su esposa De su hija Y que Señor Puedas Suplir Toda la necesidad Que en ellas hay Señor mío Tu Espíritu Santo Señor mío Se mueve Se manifieste En sus corazones Y los consuele Hoy Recordamos Y hacemos Un homenaje A tu siervo José Martín Estrego Que ahora Está en tu presencia Agradecerte Por ese varón Por ese siervo Por ese siervo Que tú lo pusiste Y por causa de él Miles Miles Vinieron al conocimiento De Cristo Gracias Señor Dios mío Pon paz en el corazón De toda su familia Porque ciertamente Él No está más aquí No volverá Pero nosotros Iremos al encuentro De ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video gracias Señor diga gracias Jesús gracias por esa vida Señor y que ahora de ti goce Señor gracias bendito Señor Espíritu Santo denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo gracias le damos al Señor ahora tome asiento saque su Biblia y vamos a leer la poderosa palabra del Señor capítulo 16 verso 4 en adelante y habla nuestro Señor Jesucristo más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho está hablando el Señor esto no les dije al principio porque yo estaba con ustedes pero ahora que voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador el Espíritu Santo no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando el venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mi de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado palabra de Dios si puede darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor y ahí donde está incline su rostro y demos gracias al Señor por su palabra Padre Señor Jesús Espíritu Santo te damos gracias por esta tu palabra Dios mío sabemos que la palabra es nuestro alimento alimento diario para nuestra alma y nuestro espíritu aún para nuestro cuerpo y como no dar gracias por ese alimento por esa bendición cada día que esta palabra nos fortalezca nos dé crecimiento que sea nuestra guía todos los días de nuestra vida y que hoy entre a nuestro corazón y sea quebrantado así como dice como martillo que tu palabra Señor hoy no caiga como semilla en un mal campo sino en una tierra fértil aquí en la iglesia central que caiga en el más pequeño hasta el más grande y que dé mucho fruto gracias te damos Señor por tu palabra gracias bendito Dios por tu alimento y así como dice la oración al Padre nuestro que esta palabra que este pan sea para cada día gracias Dios mío gracias Jesús amadito Espíritu Santo amén amén y amén dele un poderoso aplauso a la palabra del Señor hoy vamos a hablar de algo fundamental en el cristiano hoy vamos a hablar hermano de algo que sí o sí tiene que tener todo cristiano y es el Espíritu Santo cuántos dicen gloria a Dios pregunto pregunto acá en la iglesia central de Santa Cruz cuántos son llenos del Espíritu Santo unos pocos los otros llenos de que están no, no, no no le digas que se pare no, no se pare ese pastor quiere que me pare que le pasa oiga no, no, no yo solo pregunté cuántos son llenos del Espíritu Santo amén cuántos son llenos del Espíritu Santo cuántos tienen el Espíritu Santo hermano hermana todos los que estamos acá y los que están mirando es necesario que aquel que ha recibido a Cristo en su corazón busque la presencia del Espíritu Santo amén para qué pastor para qué para que no seas un religioso una religiosa hermano hay muchas muchas pero muchas religiones y hay muchos que creen en Dios pero no tienen el Espíritu Santo usted ha escuchado y va a escuchar hablar de Dios en todo lado pero pocos hablan del Espíritu Santo si o no cuando el Espíritu Santo es lo primero hermano que tiene que haber en nuestras vidas ¿sabe para qué? para que hermano tú no seas el mismo ni seas la misma por eso es necesario y Jesucristo lo dijo antes de irse a la diestra del Padre les digo les conviene que yo me vaya diga me conviene me conviene diga si nos convino ¿sabe por qué? porque cuando Jesucristo estaba en la tierra solamente estaba en un solo lugar o estaba en una sola ciudad por eso dijo les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá el Espíritu Santo si no me voy no vendrá el Consolador pero si me voy convencerá a todo el mundo Aleluya que lindo ese es mi Jesús eso áramelo al Señor gocense los que están llenos del Espíritu Santo si eso los que están llenos del Espíritu Santo mueva aunque su pie ahí en la silla una manito levante y danse danse para el Señor eso 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 denle un fuerte aplauso al Señor hermano el Espíritu Santo ha venido a convencer y de que ha venido a convencer primero dice de pecado por eso muchos aquí hermano ya han cambiado cuantos cambiaron a ver en su vida cuantos cambiaron cuantos cambiaron antes eras malas se negó un mal hablado de todo te enojabas no querías perdonar no querías nada y ahora te has vuelto un mansito una mansita te haces gritar te haces ceñir todo te haces hacer pero no como como que hay me tienen que no me están abusando se están aprovechando no tú has sido hermano y te has vuelto así porque has recibido el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te ha convencido aleluya de no ser el mismo de no ser la misma sino ser como Jesús es cuanto dice gloria a Dios porque no es el Espíritu del Pastor no es el Espíritu del hermano es el Espíritu Santo de Dios aleluya tú has conquistado y eso se metió eso se metió en ti cuanto dice gloria a Dios alábele al Señor eso no tenga miedo alábarle a Dios eso eso a ver danzando para el Señor eso 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 muévase nomás ahí en su silla no hay problema eso izquierda derecha vamos eso 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 un grito de júbilo eso eso me faltará has conquistado hoy mi corazón te quiero uno dos y tres fuera de aquí fuera de aquí digonos vayan a descansar hermanos hermanos puede puede causarte molestia estas cosas pero no tiene que causarte nada cuando uno está lleno del Espíritu Santo todas las cosas hermano que son guiadas por el Señor hermano tiene que causarte alegría amén porque no estamos hermanos acá para mostrarte cosas que no son de Dios hermano estos estos jóvenes a quien le están alabando al pastor a la iglesia a Dios a Dios nosotros también hemos tenido nuestro tiempo no de alabanza si o no ahora las alabanzas han cambiado bastante cuando yo me convertí hace más de 30 años no era así pues la alabanza no ahora se ha se ha modernizado si se puede decir así porque cuando yo me convertí era así no más hermano tararararam tan 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 tararararam no nos movíamos tanto pero ahora es una locura amén pero hermano lo lindo lo lindo de cada joven de cada hermano es que pues aquí se está moviendo algo es que aquí hermano hay algo hay algo que te impulsa hay algo que te da fuerza hay algo que te motiva aleluya alabarle al Señor amén y ese algo es el Espíritu Santo que cuando estos jóvenes dancen no tienen que ser los mismos que cuando tú dances no tienes que ser la misma porque tiene que moverse el Espíritu Santo acaso no dice la palabra de Dios hermano que en medio de la alabanza de su pueblo se mueve el Señor se mueve el Espíritu Santo no te preocupes tal vez viniste por primera vez o de cien estás viniendo a la iglesia no te preocupes yo también pasé por eso hace muchos años yo también estaba sentado en una silla atrás y no me movía nada para nada ¿por qué? porque venía porque mi esposa la que mi esposa ahora era una loca adelante sabe estar se molineando se molineando sabe estar ahí y yo allá atrás sentado que se molinee no hay problema pero que se apure el pastor porque tenemos que salir oye nuestro turno allá en La Paz nuestro turno era desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde poquito diga poquito mira aquí uy tata como pues así pastor media horita está bien dicen no era grave era grave hermano pero hermano lo lindo era que se movía pues la unción el Espíritu Santo aleluya porque había milagros maravillas aleluya había danza había alabanza profecía había todo hermano así como usted está viendo en este tiempo no es de 100 no es novedad no todo esto ya lo hemos vivido y tú lo estás viviendo cuánto dicen gloria a Dios yo no quería para nada danzar yo hermano me declaraba antes hermano de una religión yo decía de esa religión nadie me va a mover nada yo soy decía católico apostólico romano y romántico así era yo muy romántico pero hermano no se trata de religiones no se trata de denominaciones se trata de recibir el Espíritu Santo aleluya se trata de recibir el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida ya no eres el mismo ya no eres la misma quieres alabar quieres danzar quieres predicar quieres ganar almas quieres todo del Señor Amén y no vas a ser el mismo no vas a ser la misma alábele al Señor con todas sus fuerzas vamos es diferente eso eso y como dice delante 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 de su presencia el Espíritu Santo está acá eso y a poco a poco el Espíritu Santo te va a tocar y a poco el Espíritu Santo te va a hacer mover los pies las manos y todo tu ser eso uno dos y fuera digo usted hermanos es lindo entrar a ese mover pero no vas a poder entrar si no tienes el Espíritu Santo Amén como le dije yo estaba ahí indiferente sentado ahí atrás y no me movía nada nada yo decía estos locos cuando el Pastor Luis oraba por los enfermos y los enfermos decidían y se caían uy decía yo mira ese Pastor de un puñete lo ha desmayado decía yo como es así en mi iglesia no es así yo decía ni siquiera te tocan así decía pero no entendía estaba ciego tenía una religión grande pero solamente una religión creí en Dios pero no conocía ese Dios aleluya pero cuando el Señor me tocó con su Espíritu Santo hace más de 30 años ya no solamente creí sino también aprendí a conocerlo aleluya y me di cuenta que tenemos un Dios poderoso que tenemos un Dios que cambia vidas tenemos un Dios que bendice aleluya y que puede cambiarte ese es nuestro Jesús levante su mano eso eso Jesús, llegaste justo a tiempo Rescataste mi vida Y te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Jesús, te amo ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos y! ¡Eso! Hermano, yo soy un pastor que me gozo Me alegra, me gusta ¿Sabe por qué hermano? Porque no tengo un Cristo muerto Tengo un Cristo vivo Y ese Cristo vivo me ha dejado algo lindo hermano Que me mueve hermano, me mueve Y mueve todo en mi vida Es el Espíritu Santo, aleluya Que sin Él no somos nada ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso hermano hay que buscar la presencia del Espíritu Santo Y si no lo buscas Él te va a encontrar Y cuando te encuentra Ahí está, te es grave ¿Cuánto dice gloria a Dios? Nunca yo busqué el Espíritu Santo Hermanos, yo estaba indiferente Esperando que mi esposa termine la reunión O él, la que iba a ser mi esposa Porque ella me decía Vamos a la iglesia No, terminamos Ah, vamos o más ¿Qué turno es? Así era la cosa Condicionado No como dice la palabra Él convencerá No, la que iba a ser mi esposa Me estaba convenciendo Verdad Iba Pero atrás le decía Yo no quiero ir adelante Atrás Esas veces era muy poquito la iglesia Y atrás me sentaba Al último estaba sentado Y no me movía nada Nadie me movía Pase hermano adelante ¿Qué le pasa a usted? Usted se vaya adelante Si tanto quiere ir Y no me movía Y no pedía el Espíritu Santo Por eso le digo Si usted no le pide Cuidado le pase Como a este pastor le ha pasado Yo decía Nada me mueve Yo estoy bien con mi religión Y nadie me va a cambiar aquí Caramba Y un día hermano En una reunión así Hermano Vi algo maravilloso Así como El apóstol Pablo Mi esposa me dijo Anunció el pastor Luis La primera casa de oración Vamos a inaugurar Y quienes van a ir Los hermanitos Amén Decían las abuelitas Primero ¿No ve? Si o no ¿Cuántos van a ir a predicar? Ya veo una abuelita Amén Dicen los demás A que vaya Nomás que vaya Che yo ocupado estoy Dicen Así era Pues igualito en la paz Vamos a inaugurar ¿Cuántos van a ir? Amén Una viejita Y los demás No tengo tiempo Interesante Y cuando se inauguró La que iba a ser Mi esposa Dijo Vamos a ir Yo dije No, no, no Ya la iglesia Suficiente Terminamos Oh ¿En qué zona es? Decían ¿En qué zona hay que ir? Y me llevó Interesante Yo no estaba buscando Por eso ahora Les decimos Con conocimiento De causa Busquen al Espíritu Santo Busquen su presencia Busquen la unción Del Espíritu Santo Aleluya Le estoy hablando Con conocimiento De causa ¿Sabe por qué? Porque hermano Así como lo dijo El Señor El Espíritu Santo Convence Convence ¿Cuánto dice Gloria a Dios? No me predicó Mi esposa No me predicó El pastor Aunque estaba Siempre sentado Ahí Pero hermano Vi Una mano Así gigantesca Yo estaba Le estoy resumiendo Porque mi testimonio Es como de dos horas O tres creo que es ahora Se ha alargado Un poco más Para que no No nos quedemos Tal vez O quiere quedarse Hasta las once Amén Después disimuladamente Están saliendo Ahí hasta afuera ¿Sabe? Hermano Vi una mano Así Grande Y dije ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cedé mis ojos Y no me acuerdo Era el comienzo Hermano Porque las hermanas Estaban dando vueltas Se ha molineando Se ha molineando Y yo dije Estas hermanas Me van a envolver Con su pollera Mejor miré atrás Y decidí Esa visión Cedé mis ojos Y cuando los abrí No sé cuántas horas Habrá pasado Porque esa época Como le digo Imagínense Comenzaba Ocho de la mañana Terminaba la una La reunión Esa inauguración ¿Cuánto habrá durado? No sé Pero lo único Que me acuerdo Era que el pastor Luis Me estaba pateando así Y yo sentí Unas pataditas aquí Y yo dije Ay Dios Me he caído Seguramente Quieren que me paren Y cuando Escuché aquí Y a la que Es ahora Mi esposa Dijo ¿Quién es? Le dijo Porque estaba así Botaba así Boca abajo Y mi esposa El local Porque ya ha terminado Todo Queremos irnos Maravilloso Señor Maravilloso Dios Aleluya Hermano Si tú no lo buscas Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a venir A convencerte ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Así que Muévete Me llena Un río de agua viva Por mis venas El Espíritu en mi Ahora Solo quiero sentir Que me toque Que me lleve 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 Eso Uno Dos Y Les gusta eso Hermanos Realmente fue algo Impactante ¿Por qué? Porque no me convencieron Nadie Tenía una religión Pero el Espíritu Santo En persona Me convenció ¿Y sabe qué pasó? Después que decidí Me levanté Al día siguiente Hermano No podía Estar sin Dios No podía Estar sin Escuchar la palabra No podía Estar hermanos Sin estar Un rato En la presencia Del Señor Aleluya A mí Ha sido Diferente Mi vida Desde ese momento Ya no era Aquel Enojón Ya no era Aquel Renegón Ya no era Aquel Que estaba Atrás No Ahora Con el Espíritu Santo Me volví El número Uno Aleluya En buscar En buscar A Dios En buscar La presencia Del Señor Amén Muy jovencito Muy jovencito Hermano Aquellas veces Había un lugar Donde nos reuníamos Hacíamos oración Y ayuno Era la casa De la hermana María Soria Se llama Que hace años Está en la presencia Del Señor Pero que dio Ese lugar Y sabe Al día siguiente Yo decía Ahora donde voy a ir Ahora estoy enamorado Ahora de este Señor Me ha tocado Que voy a hacer Ahora Y quería buscar Donde No había nada Y me acordé Y dije Hay un lugar Donde hacen ayuno Y oración Y me fui A ese lugar En la Quintanilla Suazo Allá En La Paz Hermano Llegué al lugar Y vi la puerta Esto es Aquí será Ahora toco No toco Toco No toco Que tenía miedo No sabía Que iba Que ha pasado En mi vida Pero quería Más del Señor Quería hacer Todo para el Señor Quería buscarlo A Dios Aleluya Quería recibir Mucho más De lo que habías Recibido Amén Por eso hermano La clave Del cristiano Es el Espíritu Santo Amén Si no hay Espíritu Santo Hermano No eres religioso Yo tenía Hermano A Dios Pero era un religioso Pero desde que El Espíritu Santo Vino a mi vida Ya no me volví En un creyente Me volví En uno Que conoce Aleluya Que cree Y conoce Aleluya A Dios Y ahora sé Quién es Amén Me fui a buscar Hermano Y cuando entré Al lugar Pura viejita Es como siempre Las hermanas Ni un varón Ni uno Pura ancianitas Yo dije Me confundí Creo Al asilo Me he hecho Oye No con Con disculpas De las hermanas Pero Pura ancianitas Yo subí Las gradas Y dije Y las vi Y apenas subí Hermano Lágrimas De mis ojos Apenas entraba A un lugar Así como este De reunión Y mis ojos Se llenaban Hermanos Se invadían De lágrimas Y zíos Bajaban Zíos De lágrimas Porque sentía La presencia Porque siento El Espíritu Santo Aleluya Cuanto dice Gloria a Dios Ese es nuestro Señor Ese es el Espíritu Santo Hermano El pastor Siempre llegaba Y fuera Y fuera Un sato Espere Un sato Espere Siempre llegaba El pastor Siempre Y siempre Me encontraba Y me decía El Jeremías Ahora se ha cambiado Ahora de cargo El Jeremías Es aquel No es mi hijo Pero Hermano No paraba De llorar Apenas entraba Y lloraba Lloraba Y el pastor Me conocía Por el llorón Por el joven Llorón Porque era el único Joven No había otros El único Que estaba En medio De las ancianitas Llorando Y no porque Lloraba No Porque sentía La presencia Porque necesitaba Estar con el Señor Porque quería Sentir Lo que había Sentido Y quería vivir Lo que había Vivido Amén A tal punto Hermano Me tocó El Espíritu Santo Se acuerda Con mi esposa Me decía Vamos Si no terminamos Ahora no era Era diferente Yo estaba Ahí ¿Dónde vas? Estoy en la casa De oración ¿Qué estás haciendo Ahí? Estoy buscando Al Señor ¿Vas a estar Con el Señor O conmigo? Que grave ¿No? ¿Cómo son? Mírales de tu lado Chicos Mírenle a las chicas Mira cómo son No pues al chico ¿Cómo le hace al chico? A una chica Así son Y sabe Hermano Hermanita Sabe Le dije a mi esposa Me voy a ir Con el Señor Me voy Con Dios Esas veces Comenzaron Las campañas En las carpas Me fui A cocinar No me fui Como pastor El gran pastor Marco López Nada que ver Me fui Como una ovejita Que quería sentir La presencia Me fui A cocinar Para los carperos Mi mamá Es cocinera Profesional Y tengo Sangre De cocinera Aquí Así que Me sale Nomás Todo ¿Verdad? Yo hago Majao Con fideo Por si acaso No, no No me pasa nada Me equivoco Pero rico Ha sido Rico Hermano Lo hacía Con pasión No No por esos Hermanos Sino para que Esa carpa Hermano Funcione A partir De las 7 De la noche Y miles Vengan A recibir Lo que habías Decidido Aleluya Al Espíritu Al Espíritu Santo Eso Vamos Eso Quiero ver A esos mayores Quiero ver A esas personas Que realmente Aman al Espíritu Santo Eso 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 pastora Así se alaba Cristo Que me importa lo que diga la gente Lo que me importa es lo que diga el Señor Aleluya Eso Eso Él me conquistó Y me conquistó en el corazón Y dice Eso Vamos Eso Eso Vamos Ni un minuto más Ni un minuto menos Llegó a tiempo el Señor Dígale Jesús te amo Eso Uno Dos Y Y que se quede Cuanto dice Gloria a Dios Realmente hermano Es tremendo cuando tienes el Espíritu Santo Es lindo hermano Cuando estás lleno de su presencia No te interesa nada Hermano no sé el caso Lo que vaya a pasar contigo Porque hoy muchos van a recibir la unción del Espíritu Santo Pero escuche No es excusa Y no lo pongan como excusa Y no lo pongan como excusa los jóvenes Porque cuando el Espíritu Santo me tocó Dejé todo por el Espíritu Santo Todo, todo Hasta mi chica la dejé Por eso le estoy diciendo Todo lo dejé Me enamoré de él Y hermano ya no estaba yendo detrás de alguien No Ella más bien detrás de mí estaba viniendo Pero no porque yo era lindo Hermoso No Porque había encontrado algo maravilloso El Espíritu Santo Cuánto Cuánto dice Gloria a Dios No sé qué pasará contigo En este día O después de este día Pero cosas lindas Va a ser el Espíritu Santo Yo dejé Escuche Estaba en tercer año de universidad Y dije No, no quiero saber más Me voy a ir Hermano Me voy a ir detrás de Jesús Dejé todo Me fui a vivir Hermano Con el Señor Porque yo creo que Dios Ya tenía un propósito conmigo Jamás yo dije Hermano Quiero ser pastor O jamás me fui Y dije Voy a ser un predicador No Dios ya sabía Dios ya había visto en mí Algo maravilloso Algo lindo No era el más santo No era el más perfecto No Dios me levantó Del polvo Del muladar Para hacerme sentar Con los príncipes De su pueblo Dios hermano Vi Ve Lo vi Lo menospreciado Y te pone en lugares altos Aleluya Cuanto dice Gloria a Dios Hermano Dios tiene propósitos Con cada uno de ustedes Con cada uno Hermano Lo único que yo te digo No te resistas Al Espíritu Santo Hermano Yo lo busqué Yo me entregué Pero ojo Le dije Eso no es una excusa Cuidado jóvenes Estén diciendo Me voy a ir a la iglesia Voy a dejar mis estudios No Tiene que ser algo De parte de Dios Tiene que ser una revelación De Dios en tu corazón Tiene que el Espíritu Santo Convencerte Aleluya Para que tú seas un siervo Para que tú seas un seguidor Para que tú seas un predicador Para que tú seas pastor Aleluya Tiene que el Espíritu Santo Convencerte Amén Aleluya Quédense ahí Quédense ahí No se muevan No se muevan No se muevan Escuche Hermanos Hermanos jóvenes Escúcheme bien Sabe Tiene que ser de parte de Dios Y ahora pastor Usted que es No yo Gracias a Dios Le entregué Todo ese Cuando muy jovencito Pero Él me dio el tiempo ¿Para qué? Para sacar dos profesiones ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que Cuidado los jóvenes Ya están Ay me voy a enchegar Así me salgo Pongo una excusa Ya no voy a estudiar No Tienes que estudiar doble ¿Cuánto dicen amén? Le vas a servir a Dios Y Dios no se va a olvidar de ti Le van a servir a Dios Y Dios no se olvida de ti Aleluya Dios te va a dar Lo que tú anhelas Lo que tú deseas Ese trabajo Esa profesión Dios te va a dar Esa empresa Aleluya Pero sírvele al Señor Se recibe el Espíritu Santo Amén Eso Vamos ahora sí Eso Amor Tú me permites beber Del río De tus delicios Bebo de canción Que fluye de ti Sumergido Eso 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 Ya se está moviendo El Espíritu Santo Vamos Le vas a alabar Al Espíritu Santo Y Dios va a poner ahí líquido En tus rodillas Le alabas al Espíritu Santo Y Dios va a restaurar Tus músculos Tus nervios Tus ligamentos Los huesos van a ser sanados Eso 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 Uno Dos Les he salvado Les he salvado Ya circulando Cuanto dice gloria a Dios Hermanos Buscar al Espíritu Santo Recibir su presencia Es lo más hermoso Lo más hermoso ¿Por qué? Porque ya no vienes a ser un religioso Ya no tienes solamente una religión en tu vida No Esto es una pasión Aleluya Esto es algo hermano Que todos están necesitando Porque hermano en tu vida había vacíos En tu vida había cosas Hermanos Que no entendías Porque te estaban pasando muchas cosas Pero ahora tienes que entender Ese lugarcito Eso que no entendías Ese vacío Es para el Espíritu Santo Aleluya Es para el Espíritu Santo Cuanto dice gloria a Dios Por eso tienes que dejarte convencer Yo me dejé convencer hermano Por eso hermano buscaba cada día Cada día Cada día No había un día hasta ahora hermano Que no buscamos la presencia del Señor Y yo me gozo Me alegro Porque mis hijos Yo no los prediqué Yo no les obligué Yo no les dije Yo no les dije Tienen que ir a la iglesia No Ellos dan testimonio Y dicen Tienes que no les dije Tienes que dejarte convencer Muchas veces ha tocado tu puerta De tu corazón Y no quieres abrirla Pero hoy hermano No vas a poder resistir Porque esta vez tu hermano No vas a poder cesar esa puerta Porque la llave Es nuestro Señor Jesucristo Y Él va a abrir la puerta De tu corazón Para entrar Para que entre La presencia del Espíritu Santo Cuanto dice gloria a Dios Por eso te dije No sé que va a pasar Desde este día Porque así es la vida En Cristo Es como que hoy día Has venido normal Es como que hoy día Has venido Al último turno A los más que vencedores Pero no sabías Que Dios tenía Algo lindo Preparado para ti Algo lindo Preparado para cada uno De ustedes Así es el Señor En el tiempo En el momento Que menos esperas Dios tiene algo Poderoso para tu vida Aleluya Cuanto dice gloria a Dios Yo no sabía el tiempo Yo no sabía la hora No sabía el momento Pero me llegó en el momento Que menos esperaba Y si tú estás así Esta noche es tu noche Diga hoy es mi noche Hoy es mi noche Diga Hoy es mi día Diga Porque el Espíritu Santo Te va a convencer Cuanto dice gloria a Dios Las casas de oración Realmente eran terribles Ahora los GDA Y tiene que serlo así Tienen que buscar El Espíritu Santo Tiene que haber sanidades Tiene que haber milagros Hermano Amén Tienen que venir A dar testimonio Tienen que decir En mi GDA En mi reunión Ha habido algo lindo Paralíticos se han parado Sordos han oído Ciegos han visto Aleluya Muchos han recibido El Espíritu Santo Ahora tienen ganas De trabajar Ahora tienen ganas De predicar Ahora tienen ganas De servirle a Dios Amén ¿Cuánto dice? ¡Avivamiento! ¡Eso es avivamiento! Eso 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 Oh, solo tu me rescataste en mi pasado, perdonaste ya no me encuentro perdido ya no me encuentro perdido y solo por ti respiro oh, oh, oh solo por ti es que vivo oh, oh, oh solo tu me rescataste en mi pasado, perdonaste ya no me encuentro perdido y vivo convencido Solo por ti eres mío Respiro de tu amor en la noche Respiro de tu gracia en el día Dice la incontación que llega Gracias le damos al Señor Uno Dos Y cuento tres ¿Y dónde tiene que estar? ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Diga que lindo es ser cristiano Diga Que lindo es ser hijo de Dios Diga que lindo Lo más lindo hermano Que ha podido suceder en nuestras vidas Es haber conocido a Dios Es haber conocido al Espíritu Santo Amén Porque hermano la vida es diferente Mi vida fue transformada Hace más de treinta años Pero de una manera radical No fue un proceso Fue algo Un toque fue Y al día siguiente ya no era el mismo Había muerto Marco López ese día Y se suscitó uno nuevo Aleluya Para servirle al Señor Muchos van a ser cambiados Transformados No te preocupes Muchos se van a caer Muchos van a temblar No te preocupes A veces uno piensa El Espíritu Santo Tengo que temblar Eso es el Espíritu No hay muchos Hay manifestaciones Múltiples manifestaciones Del Espíritu Hay otros que se caen Hay otros que tiemblan Otros que no Ni tiemblan Ni se caen Pero son llenos Del Espíritu Santo ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Pastor, pastor Como sé que el Espíritu Santo Me ha convencido Sencillo Como sé que tengo Al Espíritu Santo Facilito Cuando uno sabe Que está lleno Del Espíritu Santo O el Espíritu Santo Le ha convencido Así como dice La palabra de pecado Cuando ya no haces Nada malo Cuando tu vida Ya no es la que era antes Entonces tienes que decir Si recibí el Espíritu Santo Porque ya no soy el mismo Ya no soy la misma Ahora soy diferente Antes gritabas Ahora ya no gritas Antes hablabas Malas palabras Ahora ya no las hablas Antes se negabas Eras alterado Ahora eres mansito Como dice la palabra Eres sencillo Como paloma ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos lloran Pastor Antes podía defenderme Alguien me gritaba Yo le gritaba Más suerte Alguien me hablaba Más suerte Uy no sabe Cómo era mi boca Pero ahora Pastor Quiero decir algo Y hay algo Que no me deja Quiero gritar Hay algo Que me impide Y sabe que es ese algo El Espíritu Santo Aleluya Tienes el Espíritu Santo No te preocupes No te preocupes Por los que te hacen daño Porque el Señor dice Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Él te va a defender Aleluya Y Él defiende A sus ungidos ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Hermanos A veces uno quiere alterarse Quiere pelear No Ya cuando tiene El Espíritu Santo Ya no es el mismo Si o no Si me hubiera conocido Por eso quisiera contarle Mi testimonio Es grave Este joven Mire como soy yo Fucha Interesante era No había uno hermano Que me mire Solo me miraban Ya era para pelear Pero cuando me tocó El Espíritu Santo Me volví mansito Me volví humilde Muchos se aprovechaban Decían algo Le han hecho seguro Le han escarmentado Por eso ya no es así No No fue así Fue la presencia Del Espíritu Santo Que cambió mi vida Me hizo manso Y humilde De corazón Pero no estaba solo Cuando alguien Quería hacerme daño Estaba la presencia Del Señor Aleluya Para defendernos Para cuidarnos Cuanto dicen Gloria a Dios Por eso es importante El Espíritu Santo Le estoy hablando Con conocimiento De causa Que si no tienes El Espíritu Santo Hermano No va a pasar nada Vas a venir a la iglesia Te vas a abusir Vas a venir a la iglesia Vas a criticar Vas a venir a la iglesia Vas a ver a la pastora Al pastor A ver como se han vestido A ver como está A ver como si se ha pintado Si se ha peinado Así estás mirando No Cuando uno tiene El Espíritu Santo En su corazón Cuando uno tiene El Espíritu Santo En su vida Tus ojos están puestos En Cristo Jesús Esperanza de gloria Aleluya Y estás presto Para trabajar Estás listo Para hacer las cosas Del Señor Amén No es necesario Que te digan Vamos a ir Un día Para Dios A la casa No Un día Dile al de lo Un día Como se hace Un día Dile Un día Para Dios No Todos los días Tiene que ser Para Dios ¿Cuánto? Todos los días Que si puedes ir Hermano Un lunes Un martes Un miércoles Un jueves Todos los días Dios está mirando Aleluya Dios está viendo Tu trabajo Y sabiendo Que ese trabajo En el Señor No es en vano Cuánto dice Gloria a Dios Así que hermano Ya no eres tú Más guiado Por nosotros Tú eres guiado Por el Espíritu Santo Guiado Para hacer cosas Lindas En su obra Amén Amén Amados Pero busquen Yo me acuerdo Hermano El pastor Siempre ha predicado Esto Era este La predica Todos los domingos Si o si Se tiene que hablar Del Espíritu Santo Por eso decía Tienen que buscar Busquen la presencia Del Espíritu Santo Si no No vas a poder Cambiar Si no No vas a poder Hacer nada En la vida Pero si tienes Al Espíritu Santo Lo tienes Todo Aleluya Todo Busquen Busquen Primeramente El Reino De Dios Busquen Primeramente El Espíritu Santo Y todo lo demás Va a ser añadido No te preocupes Cuanto dice Gloria a Dios Yo me aboqué No me ha hecho faltar Nada Cuanto dice Gloria a Dios Cuanto dice Gloria a Dios Busquen Al Espíritu Santo Y todas las cosas Facilita Te las voy a entregar Dios Hermano Dios es pues Dios Y sabe Que necesidades Tienes Antes que tu Le cuentes Antes que tu Le digas El ya sabe Lo que necesitas Si buscas Al Espíritu Santo Y haces Lo que el Espíritu Santo Te diga Todo hermano Lo que tu Anhelas En tu corazón Todito Eso va a venir A tu vida Cuanto dice Gloria a Dios Si A ver A ver Escuchen Cuantos no tienen Auto aquí Levante la mano Los que no tienen Autos Búscale al Espíritu Santo Y allá va a estar Estacionado No sabes Lo que Dios Se está preparando Por el Espíritu Santo Cuantos no tienen Casa A ver Levante la mano Cuantos no tienen Casa Alquiler Anticrético Yo conozco Yo se he vivido Hermano En alquiler En anticrético En rogadito En todo he vivido Hermano Verdad Pero eso hermano No me ha hecho Orar mi casa Mi auto No, no, no Eso me ha hecho Dar gracias a Dios Buscar su presencia Y Dios me ha llevado De gloria en gloria Y de victoria en victoria Cuanto dice Gloria a Dios Vas a ver hermano De aquí a un tiempito No muy lejano Entrando a tu casa Y ni siquiera Lo vas a asimilar Ni siquiera Lo vas a creer Hermano Cuando Dios Me bendijo Con una casa Hermano Mi casa Era por allá Y yo me iba Por este lado Interesante No creía No creía hermano Yo siempre he vivido Cerca de la iglesia Porque teníamos que ir a vivir En alquiler En anticrético Y cada que vencía Y el contrato Cerquita de la iglesia Nos íbamos con mi esposa Buscaremos Cerca de la iglesia En el Cines Robi Cerca de la iglesia Allá en la Juan Granier Cerca de la iglesia En la casa de Dios Ahora Por ahí vivíamos Para venir directo A la iglesia Cuanto dicen Amén Siempre ha sido así Pero cuando Dios Ya nos dio la casa Era interesante A la iglesia Nomás quería ir Vámonos a la casa A la iglesia Ay donde estamos yendo Allá es la casa No lo hacía Mi esposa Que estuviera aquí Debe estar mirando Un saludo para ella La amo mucho Sabe Dos años Tuvimos que asimilar Recién Para entender Que Dios Nos había bendecido Con una hermosa casa Cuanto dicen Gloria a Dios Yo sé vivir Hermano Como dice la palabra Hermano En lo poco Y también sé vivir En lo mucho Cuanto dicen Gloria a Dios He visto a mis hijos Dormir en una cama Los tres Miren mis hijos A ver Pónganse de pie A ver Ahora que van a entrar En una cama Los tres Mira a ver Pero así dormían Los tres En una cama Uníamos Porque así era Alquilar un cuarto Alquilar un departamento Era de un dormitorio Ahí tenía que estar Nosotros en el otro Y así amontonado ¿Sí o no? ¿No ve? Tanto dormían Tan juntos El mismo sueño Tenían la misma Revelación Los tres Dele fuerte aplauso Al Señor Pero así es Pero Hermano Le hemos servido Y le seguimos sirviendo Al Señor Y Dios Nos va llevando De gloria en gloria Sírvele al Señor Predica su palabra Gana almas Llénate del Espíritu Santo Y Dios Y Dios te va a dar Lo que tú necesitas Aunque no se lo pidas ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay mucha gente Que tiene empresas Y nunca le han pedido Al Señor una empresa ¿Y por qué se lo ha dado? Porque ha ido Buscar primeramente Al Espíritu Santo Hay jóvenes Hay jóvenes Que son profesionales Cuando nunca pensaban Ser profesionales ¿Y por qué han salido Profesionales? Porque han buscado Primeramente Al Espíritu Santo ¿Cuánto dice gloria a Dios? Sin el Espíritu Santo No somos nada Hermano Sin el Espíritu Santo No estaría predicando En este lugar Pero cuando uno Es convencido Por el Espíritu Santo Vive para Él Vive por Él Aleluya Y predica para Él ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y aquí va a haber Grandes predicadores Predicadoras Aleluya Porque van a buscar Al Espíritu Santo Escuche, escuche Antes que ponga La alabanza Escuche, escuche Escuche, escuche Va a poner la alabanza Pero escuche ¿Sabes a quién Va a usar el Espíritu Santo? Escuche Esta es sabiduría ¿A quién Los va a tocar El Espíritu Santo? A los que no se paran A los que no se mueven A los que están sentados Escuche Porque así me pasó a mí Yo estaba sentado Ni la gazotera Me hacía dar nada Sentado Indiferente Todos danzando Todos alabando al Señor Y yo sentado Y ahora mira Donde me ha traído El Señor Yo no sé Ahora sí Póngale la alabanza Porque el Señor Está mirando Tu vida Vas a ser pastor Vas a ser pastora Dice el Espíritu Santo Vas a ser líder Así dice el Espíritu Santo Cuando llego a mi vida Y te amo 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 Gracias le damos al Señor Uno Dos Eso Cuanto dice Gloria a Dios Es necesario Diga es necesario el Espíritu Santo Cuando tienes al Espíritu Santo Te olvidas hasta del tiempo hermano Por eso cuando me tocó el Espíritu Santo No sé hasta ahora no sé Ni nadie me puede decir cuánto tiempo estaba Botado Hasta que terminó toda la reunión Lo único que vi era la danza Estaban remolineando Y no me acuerdo Y después me estaban sacando No sé cuánto tiempo me tocó el Espíritu Santo Pero fui convencido por él Para servirle y servirle hasta ahora Por eso el Espíritu Santo es clave Cuántos tienen familiares que no quieren saber de Cristo A ver Le predicas, le hablas y no quieres saber Ahora tienes que entender Que el Espíritu Santo los va a convencer Cuanto dice Gloria a Dios Porque él convence de pecado Dice la palabra de Dios Amén amados Él convence de pecado Así que aquel que no quiere saber de Cristo Déjaselo en las manos del Espíritu Santo En esta noche entregáselo al Espíritu Santo Y él lo va a convencer Y él lo va a convencer Porque muchas veces le has dicho Si o no vamos a la iglesia Iremos un ratito Lindo es Danzamos allá Así danzamos Le dice Y no quiere venir O algún momento le has invitado Le has dicho vamos Y te voy a invitar a comer Un majadito Un locrito Y pero entra a la iglesia Hay muchas hermanas que nos dicen Pastor ya ha entrado Un ratito Ha entrado Pastor Ha comido Se ha ido Y ha sido convencido por ti O por la comida O por interés Se ha sido convencido Pero hay algo lindo Dice la palabra El Espíritu Santo Y él convencerá Aleluya A todo el mundo Tu hijo Tu hija Aquel ser querido Quien sea Es de este mundo Y la palabra de Dios dice Nuestro Señor lo dijo El Espíritu Santo Convencerá Al mundo De pecado Cuanto dice Gloria a Dios Y va a venir Diga va a venir Diga va a venir Ya está aquí Ya está doblando rodillas Ya está alabando Al Espíritu Santo Cuanto dice Gloria a Dios Hermano La salvación La salvación es En un ratito La salvación es En cualquier momento Así que A la familia Aquel que no quiere Conocer del Señor No te preocupes Cualquier ratito Será en el bus Será en la plaza Será en el trabajo Será en la calle El Espíritu Santo Va a tocar esa vida Aleluya Para que le sirva Así como le sirves Tú al Señor Amén Porque Él Convencerá De pecado Dice Por cuanto No creen En mí Dice la palabra Así que Los va a convencer Para que crean En el Señor Por Jesús Amén Hermanos Pero también Dice Escucha Hay algo lindo También va a convencer Dice De justicia Cuanto dice Gloria a Dios Por cuanto Voy al Padre Dice el Señor Y no me veréis Más Está hablando De la salvación Cuanto dice Gloria a Dios Si tú tienes Al Espíritu Santo Ya tienes Salvación Y tienes vida eterna Cuanto dice Gloria a Dios Cuantos son Salvos Cuantos tienen Vida eterna Nuestro Pastor José Ya está en la vida Eterna Cuanto dice Gloria a Dios Y nosotros También somos Eternos Cuanto dicen Amén Yo tenía Una preocupación Grave Oye cuando era Jovencito Más jovencito Decía yo Hasta cuantos años Viviré Decía Tenía un abuelo Pues él tiene la culpa Me decía Ven chico Ven, 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 ven Me decía Si abuelito Sabes Quieres vivir años Me decía Si abuelito Quiero vivir Harto Ya Vas a conseguirte Carne de tortuga Me decía Carne de tortuga Si Yo he comido Tortuga Me decía Y las tortugas Viven hasta los Cien años Así que Voy a vivir Hasta los Cien años Así decía Mi abuelo Y había Se mentiroso Oye Verdad Yo he dicho Uy va a llegar Mi abuelo Decía Noventa y ocho Ya estaba Dos añitos Verdad Che Y lo que me pregunto Oye Ha de vivir Comer tortuga De noventa y ocho No más No ha de vivir Ser de cien Porque llegó Noventa y ocho Y se ve A la presencia Yo estaba buscando Tortuga De cien De ciento Veinte Donde habrá Y quería comerme Yo soy una chuleta De tortuga Mi preocupación Pero cuando Leí la palabra Y esta palabra Que dice Que el Espíritu Santo Convence Y me convenció De no solamente Vivir noventa y ocho Sino de tener Salvación Y vídete Eso es para mí Diga Eso es para mí Tengo vida eterna Diga Tengo salvación Gracias Señor Gracias bendito Dios No voy a vivir Ochenta Noventa Yo soy eterno Alegrese los eternos Alegrense los que tienen Vida eterna Eso 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 Te amo Jesús Porque tú Te sacrificaste Enviaste tu Espíritu Santo Para que tengamos Salvación Y vida eterna Eso 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 Vamos Con más ganas Eso Fuerza Más ganas Eso Salte Cristo 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 vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Eso Te quiero Lo confesar Fuerte Eso Eso Jesús Jesús Eso Eso Uno Dos Y Cuánto dice gloria a Dios Porque le hago participar a este niño Porque el Señor Dije Dejen venir estos niños Y no se los impida Así es el reino de los cielos Cuánto dice gloria a Dios Cuánto van a entrar al reino de los cielos Háganse como este niño Háganse como este niño Pues cuánto dicen amén Dancen Alaben Griten Salten Eso es hermano Tener el Espíritu Santo Y estar listo para entrar al reino de los cielos Cuánto dice gloria a Dios Hágase como niño No se haga como yo a los capos así No, no Como niño Cuánto dice gloria a Dios Hasta yo he tenido que aprender a danzar hermano Si no Imagínese el pastor parado Apúrense pues No, no Hermano Hay tantas formas de alabar al Señor Amén Muchas y diferentes formas de alabar al Señor Así que hermano No te quedes sentado No te quedes sin hacer nada Y menos cuando tienes el Espíritu Santo Cuando uno está lleno del Espíritu Santo Has sido convencido por Él Cada reunión que venga Sea primero, segundo, tercer, cuarto turno Gózate en el Señor ¿Qué te importa de quién está a la izquierda? ¿Qué te importa quién está a la derecha? ¿Quién está atrás? ¿Quién está adelante? ¿Qué te interesa? Lo que tiene que interesarte Es que tienes que alabar el santo y poderoso nombre de nuestro Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay que hacer una alabanza, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? Hay una hermana que me llama Interesante Estos días me llamó, me hizo, recuerdo ahora De repente nosotros predicamos así ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? No importa lo que estés haciendo ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está? Lo importante es alabar al Señor Y ya no más alabanzas acá Un día bien preocupada me llamó Y me dijo Pastor, estoy muy preocupada ¿Qué ha pasado? Le digo Es una hermana que ganamos allá en el Perú De Perú me llama Estoy muy preocupada Triste, Pastor ¿Por qué? Le digo Es que de todo me han dicho, Pastor He empezado a alabarle al Señor Todo me han dicho Tu música del diablo me han dicho Cómo te mueves del diablo Así todo me han hecho Todo me han dicho ¿Y tú qué has hecho? Estoy llorando, Pastor Estoy llorando Como para decirle que haga una alabanza de lloro, ¿no? Y yo le dije ¿Qué te importa? ¿Qué te interesa? Van a decirte eso Y muchas cosas más Le dije Pero eso no tiene que apartarte De la presencia del Señor Eso no tiene que hacerte olvidar De dónde Dios te ha sacado ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Y le hablé así Le dije El Espíritu Santo está contigo El Espíritu Santo es quien te va a defender Y el Espíritu Santo es quien te va a poner firme En su camino Y no vas a moverte ni a izquierda ni a derecha Amén Amén, Pastor Me dijo Y al día siguiente ya sacó una alabanza Qué lindo Sí Y la alabanza decía Nada me va a apartar del Señor Nada me va a volver del Señor Que me digan lo que me digan Nada me va a apartar Oye, bien interesante Y hace unos días me llamó Pastor Ahora ¿Qué palabra tiene para mí? Me dije Eh, ya te conozco Le dije Y hablamos Bueno, bastante hablamos Y ya va a salir seguro Una alabanza de ella Pero Hermano, así es el Espíritu De repente hermano El Espíritu te llena Estás con el Espíritu Santo Y no te interesa Porque todo te dicen En la casa te insultan Te lo apagan las radios O te dicen cristiana en tu trabajo Y te hacen a un lado ¿Qué te importa? Mientras tengas al Espíritu Santo Nadie te va a poder mover Del lugar donde estás Aleluya Nadie te va a quitar El gozo de la salvación ¿Cuánto dice gloria a Dios? Así que hermanos Tenemos que luchar Y pelear La buena batalla hermanos Porque hermanos Tenemos que recibir Ese premio tan grande Como es la salvación Y la vida eterna ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y lo ultimito Ya no se aburra Dice cuando venga El Espíritu Santo Convencerá Dice de pecado De justicia Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya vencido Ha sido ya juzgado ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Quién es el príncipe De este mundo? El diablo Del mundo El diablo Y el diablo ¿Qué quiere? Matar Robar Destruir Eso está haciendo Pero el Espíritu Santo Que te va a convencer ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que el diablo Ya está vencido Él no puede matarte Él no puede robarte Él no puede destruirte Aleluya Porque el Espíritu Santo Está contigo Y Él va a deshacer Todas las obras Del diablo ¿Cuánto dice gloria a Dios? Así que déjate convencer Vos estás Como que me voy a morir Estoy enfermo No voy a poder No voy a tener Mira como el diablo Te está convenciendo Y te estás dejando Convencer con Él Pero ahora la palabra De Dios dice Que te tienes que hacer Convencer con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Quiere convencerte De que el diablo Ya está vencido Y en esta noche Vas a ser sano En esta noche Vas a ser bendecido En esta noche Vas a ser levantado En esta noche Dios te va a dar Sabiduría Aleluya Y vas a ser Un profesional Amén Puede o no puede El Señor Pero que tengo que hacer Que tengo que hacer Pastor Que tengo que hacer Buscar al Espíritu Santo Desesperadamente Desesperadamente Pero como pastor Yo Hermano lo busqué Y yo no quise Que ese Espíritu Santo Se vaya Porque cuando me tocó Lo busqué ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso me fui a orar Por eso me iba a ayunar Porque quería más De su presencia Porque quería más De su unción Porque eso que habías Decidido ese toque No lo quería perder ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y tú también De la misma manera Tienes que orar Tienes que ayunar Tienes que leer su palabra ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tienes que orar en lenguas ¿Cuántos saben orar en lenguas? A ver Pocos Y los demás Es que no me han enseñado No, no se necesita Que te enseñe Ese es un don Del Espíritu Santo Que cuando tú lo busques Automáticamente Viene la oración En lenguas Amén Así que hay que buscar Aquí todos Deberían estar orando En lenguas Pero no ¿Qué es eso pastor? ¿Con qué se come eso pastor? No es una oración La palabra de Dios Dice que hermano El don de lenguas Hermano es una oración Y te comunica Directamente Con el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y eso ¿Cómo lo recibo? Buscando al Espíritu Santo ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto van a buscar Al Espíritu Santo? ¿Cuánto van a buscar Al Espíritu Santo? Póngase de pie Póngase de pie Vamos a buscar Al Espíritu Santo Eso Póngase de pie Eso Vamos Póngase Mira otros Están Ay Dice Rápido Tienes que morir Listo ¿Cuánto quieren Al Espíritu Santo? ¿Cuánto lo quieren? Amén Pero antes Antes de Buscar la presencia Vamos a hacer algo importante ¿Cuánto quieren sembrar En esta noche? Amén Ya veas ¿Cuántos quieren El Espíritu? Amén ¿Cuántos quieren sembrar? Amén Te conozco Cuando tienes El Espíritu Escucha A ver Escucha No se mueva Cuando tienes El Espíritu Santo Hermano Puedes hacer Locuras para Cristo Cuando nos tocó El Espíritu Santo Hermano Yo con mi esposa Ya mi esposa Ojo Decidimos Servirle al Señor Y nos damos Nos dimos un tiempo Dijimos Tres años Porque queríamos Casarnos Todo queríamos hacer Pero recibí Al Señor El Espíritu Santo Le dije Tres años Espera Porque todavía Hay que hacer Muchas cosas Para Dios Nos casamos A los tres años Después de haber Noviado Imagínate Diez años Oye Que grave Nos casamos Nos tocó El Espíritu Santo En un mensaje Acá En la plataforma Y sabe Lo primero Que hice yo Me saqué Mi anillo De boda Imagínense Que loco Por Cristo Y lo sembré Mi esposa Que habrá dicho Cuando se pierde Tu anillo Que como es Ay Que como Lo has hecho Ya Divorcio Divorcio Yo lo sembré En el nombre De Jesús Porque esas veces Había la primera Campaña Para la primera Radio De la iglesia Allá Una radio AM La 1300 Y yo Tocado por el Espíritu Santo Lo sembré Lo que más Amaba Lo más Valioso Porque en ese Tiempo Solo tenía Eso Que locura ¿Verdad? Pero lo hice No te vas a ir Como has venido Te vas a ir Con esperanza Te vas a ir Con Cristo Te vas a ir Con el Espíritu Santo Ahora que Cuando se van Con el Espíritu Santo Un Un Dos Tres Sube Chupacito Por aquí Por aquí Por aquí Chupacito Por allá Por allá Por allá Chupacito Por aquí Por aquí Por aquí Chupacito Por allá Por allá Por allá Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Gira, gira para Cristo Gira a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Y dime quien vive, Cristo vive Y dime quien vuelve, Cristo vuelve Y los alegres Y todos, todos saltando Y todos, todos saltando Y todos, todos saltando Y todos, todos saltando Porque hay esperanza para tu vida Porque Cristo es la respuesta que estabas esperando ¿Cómo dices? Dos Esperanza, todavía hay esperanza ¿Para quién? Para ti y para mí Gritaros Esperanza, todavía hay esperanza ¿Para quién? Para ti y para mí Nunca tenés por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca tenés por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca tenés por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca te ves por vencido, nunca jamás te rendiré Ahora sí estás preparada Salta para Cristo, salta, salta de alegría, salta Salta para Cristo, salta, salta de alegría, salta Salta para Cristo, salta, salta de alegría, salta Salta para Cristo, salta, salta de alegría Todos abajo, 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 abajo Todos los que van a recibir su mirado, abajo Todos los que van a ser victoriosos, abajo Eso todos, salta de alegría Ahora todos juntos, salta ¡Aleluya! ¡Pasate! Salta para Cristo, salta de alegría, 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 sal Gira, gira para Cristo, gira, gira para Cristo, gira Y más unción, Y más unción, Y más unción, y más unción Peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria Y todo está saltando, y todo está saltando Y todos, todos acercando Y todos, todos acercando Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Eso! Ahora lo decimos todos ¿Cómo dice? ¡Miro! Esperanza Todavía hay esperanza ¿Para quién? Para ti Tira de tu lado Esperanza Tira fuerte Todavía hay esperanza Para ti Para mí Sí, hermano Nunca te ves por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca te ves por vencido Nunca jamás me rendiré ¡Nunca! Nunca te ves por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca te ves por vencido Nunca jamás me rendiré ¡A la pascara y seme! ¡Saltapara Cristo! ¡Salta! Salta mi alegría, salta Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Salta mi alegría, salta Salta para Cristo, salta Salta mi alegría Todo el salgo, coloca, coloca Un, dos, tres Salta Y esa vueltacita Gira, gira, gira Gira para Cristo Gira, gira, gira Gira para Cristo Gira con poder Gira con un sol Gira con poder Gira con un sol Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Nunca te des por vencido Nunca jamás me rendiré Gira, gira Nunca te des por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca te des por vencido De tu lado Nunca jamás me rendiré Nunca te des por vencido Nunca jamás me rendiré Ahora todos ¡Arriba! Salta para Cristo Salta Salta de alegría Salta Salta para Cristo Salta Salta de alegría Salta Gira Gira para Cristo Gira Gira de alegría Gira 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 para Cristo Gira Gira de alegría Salta 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 para Cristo Salta Salta de alegría Salta Salta para Cristo Salta Salta de alegría Salta A ver todos Abajo, 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 abajo Todos los que se van ahí Con un milagro Llenos del Espíritu Santo Dos Un Dos Tres Salta 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 Y eso Y eso va a devido para Cristo Y dime que vive Cristo vive Y dime que vuelve Cristo vuelve Y me asuncia Me asuncia Y me asuncia Y me asuncia Piso de gloria Piso de gloria Piso de gloria Piso de gloria Día de alegría La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Enseguida cuando le puso las manos y recibió el Espíritu Santo Enseguida Saulo el Apóstol Pablo enseguida ese mismo instante Predicaba a Cristo en las iglesias diciendo que este era el Hijo de Dios En un ratito en una puestita de manos y empezó a predicar Saulo Que después es conocido como el Apóstol Pablo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Espíritu Santo quiere tocar tu vida El Espíritu Santo es el Consolador y quiere consolar tu corazón Levante su manito, necesitas del Espíritu Santo Tú que estás enfermo, tú que tienes problemas Tú que estás en juicios, en procesos Tú que estás pasando momentos difíciles en la familia En tu matrimonio con tus hijos Necesitas del Espíritu Santo Tú que querías matarte porque ya no soportabas más Esa preocupación, ese problema Y hasta vino a tu mente o me muero O quisiera morirme porque ya no quiero estar más aquí Hoy el Espíritu Santo te está sacando esa ceguera de tus ojos Porque solamente estabas viendo el problema, la enfermedad Porque solamente estabas mirando la necesidad Pero hoy el Señor quiere quitarte esa ceguera Para que no mires el problema Sino para que mires al Espíritu Santo Aquel que puede solucionar tu problema Levante su mano alta, diga amadito Espíritu Santo Ven a mi vida, ven a mi vida Amadito Espíritu Santo, ven a mi vida Ven a mi vida, 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 ven a mi vida Amadito Espíritu Santo te necesito Dile, te necesito, te necesito Te necesito, dile Ya el Espíritu Santo se está moviendo Y muchos no pueden resistir su presencia Sientes ganas de llorar Sientes ganas de arrepentirte El Espíritu Santo hermano Es aquel que se darguye en tu corazón Y te hace entender Que lo que estabas haciendo no estaba bien El Espíritu Santo está tocando Y está entrando a lo más profundo de tu ser Perdóname, dile perdóname Espíritu Santo Conociéndote, sabiendo de ti Aún he estado incluyendo en cosas malas He estado con mis pensamientos malos No te he dado el lugar Que deberías tener en mi vida Perdóname Espíritu Santo Háblale al Espíritu Santo Él sabe lo que tú has hecho A Él no le puedes engañar Tal vez nos engañas a nosotros los pastores Tal vez engañas a tu familia Pero a Él no lo puedes engañar Si tú confiesas tus pecados Él es cielo y justo para perdonarte Y limpiarte de toda maldad Queremos ser buenos cristianos Queremos ser dedicados a su obra Amadito Espíritu Santo Tócanos en esta noche Muchos años estás en la iglesia Y ya no sientes nada en tu corazón Te has vuelto un religioso, una religiosa Acuérdate de aquellas primeras veces Cuando te tocó el Espíritu Santo Y escuchabas una alabanza Y tus lágrimas cosían por los ojos Pero ha pasado el tiempo Ha transcurrido los días Y se endureció tu corazón Y vienes a la iglesia solamente Porque hay que ir cada domingo Y no vienes a buscar la presencia Del Espíritu Santo Te has puesto a trabajar en la iglesia Te has puesto un jier Entras a trabajar en la obra Pero ya no sientes la presencia Del Espíritu Santo Vuelve 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 Al primer amor Vuelve al Espíritu Santo Tócame dile Tócame amadito Espíritu Santo Tócame Tócame amadito Espíritu Santo Quiero sentirte Dile quiero sentirte Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Que ya no siento Hace tanto tiempo Que ya no tiemblo Que ya no siento Ese fuego en mi vida Te necesito Espíritu Santo Dile te necesito Levante su manito alta Dile Espíritu Santo Te necesito Dile te necesito He ido por caminos He caminado caminos Que no han sido buenos En mi vida Porque tu guía Ya no estaba conmigo Hoy necesito Que tú me guíes Espíritu Santo Porque tú eres el que guía Y nos guía a la verdad Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Dile ayúdame Te necesito Dile te necesito Te necesito Espíritu Santo He estado hablando Cosas que no debería hablar De mi boca han salido Maldiciones Y también te bendigo a ti Porque tu Espíritu Santo No está conmigo Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Te necesito Sin ninguna explicación Aquí amadito Espíritu Santo Te necesitamos Aquí Te necesitamos Adoraré Adorele al Espíritu Santo Levante su manito alto Al Dios De mi vida El Espíritu Santo Está tocando tu corazón El Espíritu Santo Está recogiendo Todo tu ser Enfermos Van a ser sanados En esta noche Corazones Van a ser cambiados En esta noche Espíritu Vas a poner en primer lugar A Dios Al Espíritu Santo Nuestro Señor Jesucristo Hoy está aquí El Espíritu Santo Aquí está el Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y Él está limpiando En esta noche Él está limpiando En este día Tu corazón Él está limpiando Tu vida En este momento Y vas a salir Y vas a salir De este lugar Como nueva criatura Ven y lléname De nuevo Él está aquí Levante su manito alto Aquí dile Aquí Espíritu Santo Aquí te necesito Para alabarte más Para danzar mucho más Para ti Para que tú me veas Y no sea vista De los hombres O de la iglesia Aquí te necesito Señor Amadito Espíritu Santo Tengo tanta necesidad Tengo deudas Espíritu Santo Y no puedo salir De esa necesidad Me he esforzado He trabajado Y no puedo salir Pero más si hoy Tu presencia Viene a mí Yo sé que voy a salir De toda necesidad Y voy a cancelar Cada deuda Porque tú vas a bendecir La obra de mis manos Ya no quiero ser el mismo Dile ya no quiero ser la misma Quiero ser Un verdadero Hijo de Dios Una verdadera Hija de Dios Que realmente Me puedan decir Que soy cristiano Porque he conocido A Dios Y al Espíritu Santo Levante su manito alto El Espíritu Santo Te va a tocar No se asuste Si cae al piso No se asuste Hermanos Si de aquí Vas a salir llorando Y no puedas parar Que cuando estés En la casa En la movilidad Escuches una alabanza Y vas a sentir El llorar El desamar lágrimas Es porque su presencia Está contigo Y su presencia Va a ir contigo Levanta tu manito alto A la cuenta de tres Poder de Dios A la una Tócame Espíritu Santo Dile tócame Tócame Dile tócame A las dos Por favor Dile por favor Espíritu Santo Te necesito Dile te necesito Y a las tres Grítelo Por Mi Dios Grítelo fuerte Poder de Dios Poder Poder de Dios Y recibe 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 El Espíritu Santo Recibe 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 Levante Su mano No me toque Nada La orquesta Levante Su mano Nada Nada Nadie Diga Nada Porque usted Va a escuchar El Espíritu Santo No diga Nada Espíritu Santo Muévete En este Luz Muévete Muévete Espíritu Como tú Quieres No como Nosotros Queremos Muévete Poetry Villan sums Lo 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 Gracias. Él está convenciendo Él te está convenciendo Él está convenciendo porque Él está aquí y porque alejados de Él nada se puede hacer pero estando con Él todo se puede como si estuvieras abrazando a alguien abraza ahora ahí está el Espíritu Santo abrázalo y abrázalo fuerte Él está contigo y Él va a estar contigo todos los días hasta el fin hay alguien que quiere declararle su amor al Espíritu Santo hágalo en este momento te amo Espíritu Santo sin miedo sin temor te amo Espíritu Santo te amo Espíritu Santo te amo y el Espíritu Santo está sanando en este momento huesos huesos artritis reumatismo está sanando el Espíritu Santo problemas en la columna está sanando el Espíritu Santo problemas en la vesícula cálculos está sanando el Espíritu Santo está el Espíritu Santo está el Espíritu Santo niños, niñas mayores ancianos están siendo tocados por el Espíritu Santo gracias algo está pasando con esa niña acá está recibiendo de una manera linda el Espíritu Santo el Espíritu Santo te está hablando a ti hermana a ti te está hablando a ti te está hablando y te está diciendo que te ama mucho Espíritu Santo y tú también dile que lo amas mucho gracias Señor gracias Jesús por tu Espíritu Santo este joven está tocado por el Espíritu Santo todos tienen que recibir mujeres los que ayudan los que vienen a congregar niños jóvenes todos aún mucho más si le alabas le danzas al Señor aún mucho más tienes que ser tocado por el Espíritu Santo gracias le damos al Señor levante su manito alto dile gracias Señor Jesús gracias por tu Espíritu Santo quisiera que a este joven me lo suban este joven de aquí y a esa niña que está ahí el Espíritu Santo está haciendo algo lindo que usted dígale gracias Espíritu Santo gracias así forma el Señor siervos pastores líderes así el Señor nos tocó y así el Señor nos usó solo escuche esto nada más ¿qué pasó joven? solo quiero decir que te amo dile 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 al Espíritu Santo háblale te amo Señor gracias por salvarme gracias por darme vida nueva gracias por todo Señor te amo gracias Señor ¿qué pasó contigo? ¿qué quieres decir al Espíritu Santo? háblale al Espíritu Santo perdón dile háblale perdóname Señor te tocó el Espíritu Santo sí ahora estás arrepentido sí gracias Señor dile por tu Espíritu Santo llena llena gracias Señor háblale al Espíritu Santo levante su manito gracias gracias Espíritu Santo tal vez tú no lloras pero hay muchos que lloramos pero así mismo siente su presencia y mañana ya no vas a ser el mismo ni la misma vas a ser diferente porque ya no te vas a guiar tú sino el Espíritu Santo ahora te va a guiar y va a guiar todos los días de tu vida amén levante su manito ¿cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo? que lindo es sentir esa presencia ahora eres nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí dice el Señor son hechas nuevas te vas a ir renovado en esta noche y al siguiente domingo vas a venir con otro pensamiento y vas a venir con el Espíritu Santo en tu corazón aleluya va a haber una desesperación aleluya en tu vida ahora por salvar almas por salvar tu familia por salvar tu hogar desde el más pequeñito hasta el más grande amén y ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo está en tu corazón dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo demos gracias al Señor levante su mano Padre amado te damos gracias porque en esta noche Señor tú has preparado esta reunión y todas las reuniones de este día para que no se olviden y no nos olvidemos que el Espíritu Santo es esencial en la vida del cristiano porque Él es el que nos guía el que nos guarda y Él es el que nos dirige y no permite y no permite que ninguna cosa mala hagamos en la vida amadito Espíritu Santo hoy has entrado a mi corazón y ayúdame a ser todos los días mejor que este día quiero servirte quiero seguirte toda mi vida hasta que tú vengas o hasta que nos des vida voy a hacerte fiel Dios mío porque ahora he sido convencido por el Espíritu Santo y me he dado cuenta que sin el Espíritu Santo no somos nada y teniendo el Espíritu Santo lo tenemos todo gracias Señor Jesús diga gracias Señor Jesús por enviarnos al Consolador por dejarnos tu Espíritu Santo gracias bendito Señor gracias bendito Jesús Jesús lo he recibido y lo tengo y yo soy el templo de tu Espíritu Santo gracias bendito Jesús amén amén y amén denle un poderoso aplauso hermanos amados que la paz del Señor esté en sus vidas que el amadito Espíritu Santo ahora more y viva en tu corazón y que todos los días no hagas las cosas como tú quieres déjense guiar con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es quien guía a la verdad en Cristo Jesús los amamos mucho amados hermanos los amamos y se reciban un saludo desde la ciudad de la paz de la iglesia central Dios lo bendito hay una unción especial un gran avivamiento poder de lo alto la gloria de Dios está en este lugar el cual trae esperanza a nuestras vidas actuando en lo sobrenatural ven a sumergirte en el gozo y la adoración el ministerio del nuevo pacto poder de Dios iglesia central en Santa Cruz te invita a sus reuniones de domingo 6 de la mañana 8.30 de la mañana y 6 de la tarde junto a los más que vencedores estamos en la zona del plan 3000 avenida y 6 de la mañana Gracias. 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 Gracias.